Para prevenir lesiones graves en los dientes, asiste mínimo dos veces al año a la aplicación de barniz de flúor. En la S Centro de Salud San Juan de Dios, esperamos a todos los niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Combatamos las caries juntos. Este es un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal del Vital y el Plan de Intervenciones Colectivas.